Vamos a continuar, vamos a ir a por la misión final, no la misión, vamos a ir a la zona final A ver Vale Sutexe Ay, madre Después de 50, a ver, ¿se puedo? Ahora, y a mi regreso traeré de vuelta a Sigurd, te lo prometo Bien, informaré a nuestros aliados de inmediato Reúnete con Basim cuando puedas, ya debería estar en Croydon Perfecto Vale, debería Espera, esto no Debería mejorar el inventario un poco, eh O sea, el temario este Ostias, me he quedado sin ¿Cuánto cuesta esto? 50, 125 No es muy caro realmente, la verdad Vamos a mejorar esto Es que, macho, es que es carísimo todo, tío Todo es carísimo, es increíble Debería mejorar esto Es que Tras ensartar un objetivo Es que esto no me sirve para nada, tío Es que mejorar esto Es carísimo, tío Es que debería hacerlo Y esto Por la noche Esto es la polla, sinceramente Es que este es carísimo todo, tío A ver, un segundo Nunca le hago caso, señora Nunca le hago caso, tío Es una cosa Voy a mejorar esto Gracias por todo, Eibor Ya tenemos una pescadería ¿Eres tú quien está a cargo? En realidad es mi abuelo Pero dice que la mejor manera de aprender a ser responsable es trabajando Además Entre tú y yo A mí se me da mejor Tengo más don de gentes que él ¿Me entiendes? Sí Me alegra contar contigo Con vosotros Perfecto Una zona de pesca, tío A ver, señor Herrero Ahora vamos a negociar A ver, es que... No, se puede mejorar fácil, la verdad Se puede mejorar fácil esto Cuatro Venga, va Uf, cuesta uno dorado La capa de San Jorge Es que la capa de San Jorge es top Mítico, chaval Flipos Puedo hacer algo más por ti Eh... Ahora debo marcharme Adiós A ver Hasta más ver No Runas Vamos a quitarlas Me estoy liando A ver, eh... Runas ¿Qué le pongo, tío? Carpa-cuerpo A distancia Aguanta ligeros Uy, pa' Eso me recuerda a The Witcher, tío El... ¡Eh! Venga Uf, esto huele, eh Del cazador Me voy a poner esta Y... Esta Runas Extraer todo Y... Runas Extraer todo Uh... Runas Extraer todo Esto no sé si... No sé Si es... Rentable Pero yo lo hago No sé Yo lo voy a hacer Que para eso está Me he quedado a cuadros Colegas Me he quedado A dos velas Ya nos veremos Uy... A ver Runas Vamos a poner Daño cuerpo a cuerpo Salud Coño, no Once y salud Es un montón Voy a poner Eh... Más uno Más uno Evasión Y aguanta Pesados Aguanta Pesados Es que es carísimo, tío Es carísimo Es carísimo Pero carísimo De verdad Me he quedado sin Increíble Creo que estoy peor que antes Pero bueno Ah, me falta uno Me falta cambiarme La capa de San Jorge Pero quiero, tío Se puede cambiar Lo que es la... Es que me he quedado sin nada ya Estoy peor que antes Creo yo, eh Yo diría que estoy peor que antes Pero en fin, da igual Vamos a darle ya El temario Encuentra a Basin Creo que estoy peor que antes Pero bueno, en fin Es que no me da más Es que todo lo que tengo Ya lo he gastado, tío Es increíble Todo lo que tenía Ya lo he gastado Hay que ir aquí Vale Podría mejorar Lo que es la capa Pero es que No sé hasta qué punto Eso es bueno, tío Es que Es que me he quedado sin nada, tío A ver un momento A ver Tranquilidad Tranquilidad A ver A ver Las cosas espacito Voy a pausar el vídeo Un momento Bueno, pues tengo la capa De esta de Tengo la capa Esta Que no me gusta un pelo Pero en fin Es lo que hay Y es que no tengo más Es que llevo 50 horas jugando Y esto Todo lo que puedo hacer O sea Es muy caro todo, tío Es súper caro todo Es increíble Es todo muy caro Podría mejorar La mítica Pero es que no sé Si me hace la pena Es que Cuesta uno de oro Y solo tengo En 50 horas Solo he conseguido uno, tío Entonces que No sé si me hace la pena Es que no sé, tío Si me hace la pena o no Hostia puta, chaval Hostia me da A ver, no me pego Bueno A ver, no me pego No pego mal Pero Yo qué sé, tío Aguántame los golpes En fin Vamos a ver Mucho mecebar Echad un vistazo Sinin Chaval Chaval Fin Dejamos esto a un lado Estamos mejorando enormemente la vida de los hospitalis ¡Eivor! ¡Grandísimo cubo de pis de venado! ¡El rey Oswald te envía recuerdos! ¡Brother! ¡Brother! No me he confundido, ¿verdad? Esto... me alegro de verte, Eivor. ¡Venga! Deja de maullar como un gatito despechado. Lleva taciturno desde la boda. Habrá tiempo para hablar del pasado. ¿Están listos estos chalados para derramar sangre? Después del desgraciado de Rued, mi espada cortará la carne sajona como mantequilla. Eivor, mi segundo nórdico favorito. ¿Sólo podemos encontrarnos cuando arrecia la violencia? Así es la vida. Aún así, ver a los amigos es un destello de luz en estos tiempos oscuros. Siempre tan optimista, Stowe. Me alegro de veros. Vengo sin palabras reconfortantes. Solo traigo mi espada. Veremos que es más sutil. Estamos todos aquí, chaval. Todo lo que he hecho hasta ahora en el juego. Estamos todos aquí. Todos mis aliados. Todo lo que he hecho hasta ahora. No ha sido el primer hombre que se duerme durante una guardia, pero sí el más ruidoso. No era mi intención fallaros, Jarl Goodrum. Fue solo un momento. Estaba muy cansado. Como todos, muchacho. La marcha hasta aquí fue dura. Aún así, no vuelvas a decepcionarme. ¿Me oyes? Mi Jarl. Lo siento. Debes de ser Eibor. Me han hablado mucho de ti, joven. Dicen que eres fenomenal. Ya lo veremos. Jarl Goodrum. Azote de los sajones y conquistador del sur. Es un honor conoceros al fin. ¿Sabes mostrar respeto? Me gusta. Espero que luches con la misma destreza con la que hablas. Eibor quiere rescatar a Sigurd de las tarpas de Fulke. Está en la fortaleza de Porchester. Si queréis coronaros en Rey de Wessex, Porchester debe caer. Una alianza nos beneficiaría a ambos. Me prometiste un gran ejército. Pero con lo que has reunido, no podemos asaltar ni el jardín de una vieja. Estas no son todas mis fuerzas. Y el resto. Tus aliados están en camino. Debemos ser pacientes. No podemos esperarlos. Marcharemos en cuanto sea posible. ¿Con tan pocos hombres? ¿Tanto deseas entrar ya en el Valhalla? No me quedaré sentado mientras Sigurd esté en manos de esa loba. Ahora, podemos prepararnos para un ataque en el bosque al este de Porchester. Pero hay centinelas en el camino. Yo me ocupo de ellos. Dime dónde están y dejaré a Fulke ciega. Uno recorre el camino entre Breeworth y Chichester. Otro está en la ribera al norte de Crowley. El tercero vigila las colinas al sur de Croydon. Pero te lo advierto. No sabemos si están solos. Puede haber más. Debemos asumir ese riesgo. Los encontraré. Posicionad a los hombres cerca de Porchester. Es una jugada temeraria, ceba cuervos. Si nos avistan, seremos vulnerables. Si queréis vencer, debéis actuar ahora. Cada hora que perdemos podría ser la última de Sigurd. Más te vale estar a la altura. Y la serie de Porchester. Vale. Esto pinta guay, eh. Esto pinta bastante bien. Esto pinta bien, tío. Eivor ha reunido aliados de todos los rincones del país. Como esos dos hombres de honor. ¿Brother y Brother era? Ándate con ojos, sajón. Hemos venido a abrir cabezas, no a hacer amigos. Basim, me alegro de verte. ¿Tienes alguna novedad? Tal como sospechábamos, Fulke sigue en Porchester. Hace tres días, Sigurd estaba con ella. Y con vida. Dadas las circunstancias, son buenas noticias. ¿Tú cómo estás? Bien. Con ganas de volver a ver a mi buen amigo. Seguro que él también se alegra de verte. Jarl Gudrum. Vuestra segunda, Soma, hablaba a menudo de vuestras conquistas. Para mí, todas ellas son una sola. Una gran batalla que llevo librando desde mi primer aliento hasta el final de esta frase. Suena glorioso. Un Valhalla en vida. Tal vez. Pero los rostros de los muertos se confunden y sus súplicas se convierten en un galimatía sin sentido. ¿Dónde murió Thorsten? ¿En un campo o en una ciénaga? Antaño fuimos como hermanos, pero ya no recuerdo dónde ni cuándo. Portáis las cicatrices de la batalla y no solo en la piel. Cuanta más muerte presencia, menos aguda se vuelve su punzada. Pero dejemos este asunto. Hola, mijo. Buah, la que se está montando, tío. La que se está montando. Está bien esta vaina. De momento no, pero estamos en ello. De momento estamos en un lugar en el cual... Todo por lo que he hecho, todo lo que he hecho en el juego, aquí se reúne. O sea, todos los aliados que he hecho en el juego, estamos aquí todos reunidos. De momento faltan algunos, pero están de camino. Aquí hay gente que... Pues gente que ha ido dado. De otras zonas. Es como el... El asalto final... ¿Están los toros sentados también? No, esos no. Buenas, almosito mío. ¿Qué te ha parecido el jueguillo? Muy largo, tío. Muy, muy largo. Está guapo, pero... Está chulo, pero está muy... Es muy largo. No sé. Es que son 50 horas. Pero muy largo a bien. A mí me ha gustado. Pero a veces es como que la historia... Sí, la verdad es que se agradece que te digas de juego. Pero... Es como que la historia a veces pesa. Es como que... Vuelo sangre en el aire. A ver, yo no me quejo, pero... No sé. A mí me ha gustado. Así que... Yo contento, la verdad. A mí me ha gustado. O no, no, no. Oh, yeah. Me caigo. A mí me ha gustado el juego, la verdad A mí me ha gustado Y espera Y espera porque Falta la expansión La primera y luego la segunda expansión Que aún no ha salido todavía Que sale en En agosto o por ahí Así que Que aún no acaba, quiero decir Acaba lo que es el juego base Luego falta pues eso Por la expansión Así que a ver Que está guay porque Este juego me costó 80 pavos Entonces se agradece que dé tiempo de juego No es igual que el Spider-Man El Spider-Man este Este, el Mais Morales Te cuesta como 50 euros Y te lo pasas 5 horas Sabes, en ese aspecto está guay Está guay Es que también Uno se queja por todo, ¿no? Es muy corto Es muy largo Es muy caro Para lo que dura ¿Sabes? Entonces A ver Yo estoy contento La verdad Me gusta que dure Me gusta que dure Pero La historia Es lo que digo Son vikingos Y debería ser Un poco más interesante La historia Es que es Es eso A veces es en plan Uf Yo nunca me quejaré De lo que Será muy largo Si es buen juego Si, eso es cierto Eso es verdad Pero no sé Es como que a veces Dices Uf Me ha costado 80 pavos O 60 Lo que sea Y me lo he pasado en 5 horas Y tú ahí A ver Es lo que digo, ¿no? El Spider-Man Está muy chulo Pero si es buen juego Y es muy corto Pues si me quejo Exactamente Yo pongo el ejemplo De Spider-Man ¿No? Este Spider-Man Spider-Man Este Spider-Man Te dura como 5 horas O 6 Si llega Y te cuesta Hoy en día 50 pavos O 48 No lo sé Es como que Se vea muy caro No sé A mí me parece He fallado Oh, me he cansado Estos son de los rápidos Pero va, chaval ¿Les puedo dar? Ha esquivado Ay Ay Son muy rápidos Madre mía Las flechitas Ay, qué mal Esa puta Ahí está Como pego Como pego Madre dios Con fuego Y le mato Es increíble Es increíble ¿Dónde estás? ¡Bom! Oh ¿hay algún futuro juego que tengas ganas? tengo una montaña yo que sé, como una montaña de juegos sin exagerar, eh tengo como 20 juegos pendientes no es coño eh, un tesoro te lo juro tengo una de juego tengo una de juegos que ya no sé ni yo ni que voy a hacer si las enseñaría a Basin pero antes debo ocuparme del resto ah, hay que morir hay un baestero me dejáis en paz odio a los ballesteros guabros me está reventando a ver que pesadilla estás esperando al Ark español oh, el Lost Ark soy yo o ha vuelto a respawnear a ver, ese a ver espera un momento, eh espera, eh mira, que me voy a correr mira, que me voy a correr si, hombre joder ala que pesadilla a lo que va ups 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 pero a ver ya basta ya basta, tío ya basta no, ya, ya, ya ya está ya está ya está otro más ya basta solo deja por el Steam a 360 what? atacad por detrás yo puedo ir a 1080 que raro se puede poner a 160 va, lo que decía el Lost Ark tiene pintaza, eh tiene pintaza, eh yo lo jugaré, amor yo ese juego lo reventaré quiero jugar a a la saga Yakuza quiero jugar al Persona ya te deja vale ya decía yo yo no he hecho nada la verdad no toca nada le he dado a iniciar y ya está como siempre no sé si jugarlo ya en ruse yo lo he intentado y y no sé cómo no sé cómo funciona tío lo he intentado y te pide un un VPN es que el VPN que está de moda y el que todo el mundo usa es de pago mensual y la verdad es que no no tengo mucha gana de pago mensual la verdad el exit lag no quería pagar mensualmente la verdad entonces no sé no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo ¿qué ves, vieja amiga? sí el tema es cómo cómo se hace el temario este no sé cómo se hace está ahí está ahí el objetivo a ver cómo hago esto sin que me veo ¿me la juego o qué? venga hola amigos pasaba por aquí y quería matar a ese tío ya está ¡ay! estoy enfadado te gusta veneno te gusta veneno te gusta veneno te gusta veneno sí, le gusta le gusta me ha tirado arreglado vale, vamos a parar por aquí en el vídeo pero perdón las ¿qué veneno? sí una c en el vídeo en el vídeo te DID Gracias.